Hola que tal mi gente bonita, esta vez te voy a enseñar como podemos pintar y decorar esta cerámica de día de muertos si te gusta continúa viendo este video lo que vamos a ocupar es la figura de cerámica esta tiene unas calabritas, calabazas y pan de muerto está muy bonita para esto voy a necesitar una esponjita un poco de agua pinceles de diferentes tamaños el que tengas también en casita disponible pintura acrílica en diferentes tonos voy a ocupar en color amarillo un poquito en color anaranjado un poquito en color azul en lila en color blanco voy a ocupar también una pintura fosforescente este es color anaranjado pero es un tono más fuerte un color carne en color negro y voy a ocupar una patina en color café esta patina es a base de agua y también la puedes encontrar con este nombre un poquito de color verde y voy a también a utilizar diamantina en color café un poquito de pegamento blanco y unas piedritas como estas perdón como estas las consigues donde venden cositas para celulares o en tiendas de manualidades y eso es todo lo que vamos a ocupar manos a la obra como ya les he dicho tenemos que agarrar la esponjita y humedecer la cerámica una vez que la hayamos limado esto nos va a ayudar a quitar el polvo y también para que absorba menos pintura cuando terminemos pasamos a agarrar la patina en color café y esta la voy a poner en toda la cerámica una disculpa si me escuchan así medio rara pero ando un poco resfriada pero aún así pues no los dejo sin hacer un video lo vamos a terminar todo y pasamos a lo siguiente una vez que ya quedó de esta forma he puesto un poquito más en café en los panes porque así los voy a dejar ahora voy a centrarme en estas piezas voy a agarrar un poquito de color naranja descargo un poquito el pincel y empiezo con las calabacitas las vamos a pintar no vamos a necesitar mucho ahorita te voy a enseñar que colores le vamos a poner a la calabaza para resaltarlas más y que se vean un poco más verdaderas las calabritas también las vamos a pintar como si fueran las que vemos luego el día de muertos las tradicionales para no ser tan largo el video lo voy a pintar voy a pintar estas estas las voy a poner un color carne y pasamos a lo siguiente las calabacitas ya están pintadas y he puesto un color carne en estas partes de aquí y las calabacitas las calabritas perdón esto es lo que he hecho ahora bien voy a agarrar un poquito de color amarillo y se lo voy a poner a las calabazas si no tengas miedo hay que difuminar un poco el color amarillo trata de ponerle en toda la calabaza así nuestras calabacitas se van a ver más reales ahora agarra un poquito de color verde este es un verde manzana si tienes otro tipo está bien puedes ocuparlo aquí voy a agarrar solamente un poquitito poquitito y aquí voy a empezar a pintar de esta forma sin saturarlo y puedes hacer esto como para que se vea un poco verde en estas partes de aquí lo voy a hacer también a esto y ahorita pasamos a lo siguiente por este momento ya dejamos estas calabacitas así ahorita le vamos a hacer otra cosa pero hasta el último vamos ahora con las calabaritas voy a ocupar este que es un rosa como mexicano ocupo el pincel más delgado y voy a colorear bueno voy a pintar perdón esta parte de aquí ya saben ya saben que siempre estas son muy llamativas entonces lo voy a hacer este en color rosa y este en un tono lila y te voy a explicar después por ejemplo a esta lo que voy a hacer va a ser va a ser esto así vamos a ir por la nariz y voy a tratar de pintarle unas como si fueran flores a lo que es el ojito de esta forma lo voy a hacer para que te des la idea y continuamos así están quedando las calabaritas y aquí con un pincel le agarras un poquito de color negro y lo que vas a hacer cuando tengas la tinta le vas a hacer así entonces van a quedar como estos puntitos negros y le damos otra forma a nuestras calabazas va ahora lo que voy a hacer voy a empezar a poner la diamantina pones un papelito una hoja abajo y estas partes de aquí que son los huesos bueno que representan los huesos le voy a poner el pegamento y le voy a poner diamantina esta en color café solamente los huesitos estos huesos que tienen estos les voy a poner esta diamantina que es en tono tornasol vale y por último le voy a poner las piedritas lo voy a hacer para no hacer tan largo el video y te enseño el trabajo final este es el trabajo final te explico brevemente aquí le puse diamantina pinté de blanco puse unas piedritas a los lados una piedrita en los ojos pinté los dientes de blanco y los detalles en color negro y la parte de arriba también fue con diamantina y pegamento blanco pinté esta parte de color naranja porque es como una corona y aquí también fue diamantina en color café aquí en los huesitos en color blanco y eso es todo así terminamos esta cerámica espero que te haya gustado si te gusta regálame una manita arriba y suscríbete al canal para que esta familia siga creciendo muchas gracias a todos por sus comentarios nos vemos en el próximo video hasta pronto